Hola chicos, bienvenidos a Herbalife Nutrition Fitness. Soy Sasa Nocerino, presentador de Fitness Internacional y quiero trabajar con ustedes en esta clase de aeróbicos, una rutina de cardio. Ok, disfruten, diviértanse y energía. Marcha. Ahora vamos. Solo quiero paso toque. Super. Respira. Sin estrés. Ok. Es un paso muy fácil. Sin estrés. Y ahora quiero toque de pies. Con la pierna derecha. Cuatro, tres, dos, vamos. Al frente. Vamos. Sí. Solo dos pasos. Cuatro veces. Tres veces. Dos veces. Y toque de pies. Súper. Ok. Muy bien. Lo vamos a repetir juntos. Cuatro, tres, dos. Moviendo el cuerpo. Energía. Arriba. Vamos. Vamos con la derecha y... Toque de pies. Súper. Ok. Muy bien. Ahora lo haremos solo una vez. Y vamos a la marcha. Cuatro, tres, dos, paso y marcha. Cuatro, tres, vamos. Arriba, arriba y marcha. Una vez más. Energía. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Marcha. Sí. Dos pasos hacia afuera. Después del paso. Sí. Sí. Arriba, arriba, marcha. Cuatro, tres, dos. Vamos, chicos. Sí. Y uno, y dos, y marcha. Muéstrame, por favor. Y derecha, 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 izquierda. Bien. De nuevo conmigo. Vamos. Uno, dos, tres. Derecha, izquierda. Sí. Sin estrés. Conmigo. Un, dos, tres. Sí. Sí. Mambo, mambo. Paso, toque. Súper. Entonces, sin estrés. Dos pasos. Hacia el lado, con la derecha. Hacia el otro, con la izquierda. Mambo, mambo y marcha. ¿Seguro? Así es. Increíble. Arriba, arriba. Mambo, mambo y marcha. Se tocan los pies. Y ahora, por favor, marcha y vuelta. Conmigo. Vamos. Derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Toque de pies. Uh, la, la. De nuevo. Y cuatro. Tres, dos. Tres, dos. Vamos. Moviendo el cuerpo. Mambo, mambo. Toque de pies. Una última vez. Y después vamos con la siguiente parte. Vamos a hacerlo. Uno, dos. Tres, cuatro. Mambo, mambo. Toque de pies. Súper. Ok. Ahora, doble paso y mambo atrás. Doble paso. Mambo atrás. Mambo atrás. Sí. Más energía. Sí. Un pequeño salto, eh. La última. Toque de pies. Ok. Ahora, doble paso, mambo atrás y marcha. Ok. No se olviden de nada. Disfruten. Cuatro. Tres. Doble paso, mambo atrás. Marcha. De nuevo. Doble paso, mambo atrás. Cuatro. Tres. Doble paso, mambo atrás. Y la última. Doble paso, mambo atrás. Solo toque de pies. Ok. Ahora, después del mambo atrás, quiero solo un cuadrado. Ok. Fácil. Conmigo. Y cuatro. Tres. Energía. Doble paso. Solo un cuadrado. Y marcha. Cuatro. Tres. Dos. Y doble paso. Y marcha. Cuatro. Tres. Dos. Doble paso. Y solo un cuadrado. Cuatro. Tres. Dos. Una vez más. Doble paso, mambo. Y ahora quiero que bailemos un poco. Doble paso. Rodilla. Arriba. Y marcha. Sí. Una vez más. Doble paso. Arriba. Y marcha. Una vez más. Doble paso. No se olviden. Una pausa. Marcha. Cuatro. Tres. Doble paso. Solo un cuadrado. Arriba. Marcha. Fácil, ¿no? Ok. Vamos a cambiar un poco la dirección. Ok. Vamos viendo a los lados. Y cuatro. Tres. Doble paso. Uno. Dos. Marcha. Cuatro. Tres. Doble paso. Fácil. Uno. Dos. Marcha. De nuevo. Doble paso. Uno. Dos. Marcha. Cuatro. Tres. Doble paso. Cuadrado. Uno. Dos. Marcha. Se tocan los pies. Ok. Ahora. Quiero que usen las manos. Tocando las palmas. No se olviden de nada. Estoy con ustedes. Cuatro. Tres. Energía. Doble paso. Cuadrado. Uno. Dos. Doble paso. Arriba. Rodilla arriba. Toque de pies. Ok. Paramos. Palma. Palma. Y vamos con mambo atrás. Cuatro. Tres. Sin estrés. Muevan el cuerpo. Cuatro. Tres. Doble paso. Un. Dos. Palma. Palma. Doble paso. Rodilla arriba. Uno. Dos. Palma. Palma. Toque de pies. Perfecto. Y ahora. Desde arriba. Dos pasos. Doble tap. A los lados. Mambo. Mambo. Vuelta. Y doble paso. Ay, 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 ay. Vamos. Pasa largo. Tap. Tap. Mambo. Mambo. Ahora. Doble paso. Doble paso. Paso. Rodilla arriba. Uno. Dos. Palma. Palma. Doble paso. Rodilla arriba. Uno. Dos. Palma. Palma. Toca de pies. Super. Una vez más. Cuatro. Tres. Paso largo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mambo. Mambo. Paso. Doble paso. Super. Rodilla arriba. Un, dos. Palma, palma. Doble paso. Rodilla arriba. Toque de pies. Ok. Miren ahora. Vamos a usar las manos. Fácil. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Vamos. Hombros. Pecho. Al frente. Y a los lados. Un, dos, tres, cuatro. Fácil. Un, dos, tres, cuatro. Siempre sonriendo. Sí. Presiona al moverse. Con todo. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y cuatro. Y dos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Vamos, chicos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fácil. Vamos. Hombro. Pecho. Giro. Giro. Arriba. Sí. La última. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Atrás. Atrás. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Atrás. Atrás. Paso atrás. Sí. La última del último bloque. Y después, juntas. Buena presión en el cuerpo. Energía. Vamos. Cuatro. Tres. Hombros. Pecho. Afuera. Afuera. Tap. Tap. Toque de pies. Súper. Y ahora, desde arriba. Dos pasos. Cuatro. Tres. Vamos. Uno. Dos. Derecha. Izquierda. Mambo. Doble paso. Cuadrado. Uno. Dos. Doble paso. Uno. Dos. Su corazón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Atrás. Atrás. Toque de pies. Súper. Sí. Increíble. La última. Y después nos relajamos. Los veo. Siempre estoy con ustedes. Cuatro. Tres. Paso largo. Un. Dos. Derecha. Izquierda. Mambo. Mambo. Doble paso. Cuadrado. Rodilla arriba. Doble paso. Cuadrado. Rodilla arriba. Un. Dos. Su corazón. Un. Dos. Tres. Cuatro. Atrás. Atrás. Paso atrás. Súper. Y ahora nos relajamos. Ok. Súper. Increíble. Abrimos. Ya. Y cerramos. Cerramos. Ah. Abrimos. Adentro. Gracias. Son lo mejor.